Buenos días, aquí estamos en nuestro laboratorio de reparación en INDRA Hoy tenemos aquí una sorpresita, que es un motor, un servomotor Festo La verdad es que se oye muy bien, controlado con nuestro drive Y como podemos observar, se mueve perfectamente Y esto me encanta porque, bueno, en diferentes marcas poder trabajar de forma adecuada y correcta Ahí lo tenemos En este caso ese es un drive a baja tensión, 230, ¿el motor es 230, Alberto? No, es 400 400, entonces irá a menor velocidad, pero como podéis observar Realmente podríamos controlarlo con cualquier servodrive de nuestras marcas, nuestras representadas En este caso hemos elegido uno que tenía aquí Alberto para test Bueno, Alberto es este Saluda Alberto, coño Y nada, pues es un ejemplo más de que se puede convivir con marcas diferentes De forma bastante eficiente ¡Gracias!